El día de hoy hablaremos sobre la aplicación de Lean en tu vida. En los videos anteriores hacíamos referencia a la palabra Kaizen. La traducción literal de la palabra japonesa significa cambio a mejor, cambio bueno o lo que habíamos definido como mejora continua. A nivel cultural, este concepto está integrado bajo el lema Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. A continuación se presentarán 10 pasos de un camino a seguir para ejercer la maestría en el constante cambio que es la vida. Primero, abandona las ideas fijas. Nunca te bañarás dos veces en el mismo río. El agua fluye constantemente, necesita renovarse. Un agua estancada se pudre, cualquier tiempo pasado fue peor. Segundo, en lugar de explicar lo que no se puede hacer, reflexiona sobre cómo hacerlo. Donde te enfoques en la vida, obtendrás resultados muy diferentes. Te enfocas en ver los problemas o en buscar posibles soluciones. Te fijas en aquello que tienes o realmente solamente te fijas en aquello que te hace falta. Tercero, realiza inmediatamente las buenas propuestas de mejora. Las buenas ideas despiertan la inquietud de ponerlas en marcha de manera urgente porque crean mucha ilusión. Así que, el momento es ahora. Cuarto, no busques la perfección. La falta de acción es uno de los problemas y creencias limitantes a los que nos enfrentamos cada día. Empezar es la clave para después ir mejorando. La perfección no existe porque estamos en continuo movimiento, por lo tanto, en mejora continua. Quinto, corrige los errores de manera inmediata. Al igual que las buenas ideas, los errores que se detectan deben ser corregidos en el momento. Errar es de humanos. Permanecer en el error es de necios. Observa qué pasa, experimenta y comparte el problema con las personas que se ven afectadas por sus consecuencias. Seguro que encuentra soluciones de manera fácil. Sexto, encontrar las ideas en la dificultad. Las adversidades en la vida son oportunidades de crecimiento y mejora. La resiliencia es crucial en el espíritu Kaizen. No es lo que sucede, sino qué hago con lo que sucede. No hay bien, ni mal, ni problemas. Solo son etiquetas que nos empeñamos en poner a las cosas. Séptimo, busca la causa real. No te conformes con la primera respuesta que encuentres. Si ante una circunstancia solo eliges entre dos opciones, no llegarás a la mejor solución ni a la causa real del efecto. Pregúntate por cada respuesta cinco por qué es, incluso para qué es, como mínimo para una mejor resolución. Octavo, toma en cuenta la idea de un conjunto de personas en lugar de la de una sola. Trabaja en equipo, comparte, practica la escucha activa. Cada mapa mental es un tesoro de creatividad que no debe ser coaccionado por prepotencias ni ideas unilaterales. El todo es más que la suma de las partes. Noveno, prueba y después valida. Es fácil poner en marcha soluciones, aunque la disciplina y la responsabilidad de la implantación de ciertas acciones deben de validarse para evitar el mal funcionamiento o posibles errores. El último paso es entender que la mejora es infinita. Los maestros te muestran la puerta y tú decides si quieres entrar. En el momento en el que entres, has de saber que este camino de mejora no tiene parada en ninguna estación. Es infinito y te acompañará durante toda la vida. La mejora es infinita por definición. Quien pretenda una felicidad y sabiduría constantes deberá acomodarse a frecuentes cambios.